Preparame ya mi negra, mi guayabera, mi calzón blanco y mi sombrero de paja Ponte tu linda pollera, tu pañoleta y vamos de fiesta, negra cumbiandera No olvides mi tabaquera, mi ron cubano para brindar bajo las palmeras Vamos que es noche de arena, que ron me espera, flauta y tambores, negra cumbiandera Negra cumbiandera, échate pa'lá Negra cumbiandera, échate pa'lá Negra cumbiandera, échate pa'lá Negra cumbiandera, échate pa'lá Échate pa'lá, échate pa'lá Un pasito adelante y un pasito atrás Échate pa'lá, échate pa'lá Un pasito adelante y un pasito atrás Prepárame ya mi negra, mi guayabera, mi calzón blanco y mi sombrero epata Ponte tu linda follera, tu pañoleta y vamos de fiesta, negra cumbiambera No olvides mi tabaquera, mi ron cubano para brindar bajo las palmeras Vamos que es noche de arena, que ron me espera, flauta y tambores, negra cumbiambera Negra cumbiambera, échate pa' allá, negra cumbiambera, échate pa' acá Negra cumbiambera, échate pa' allá, negra cumbiambera, échate pa' acá Échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito adelante y un pasito atrás Pura cumbia Pura cumbiambera, échate pa' allá, negra cumbiambera, échate pa' acá, negra cumbiambera, échate pa' allá Mira cumbiambera, échate pa' acá, negra cumbiambera, échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito adelante y un pasito atrás Échate pa' allá, échate pa' allá, échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito adelante y un pasito atrás